Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un Hablemos Day. Si queréis saber de lo que es, quedaros que empezamos. Bueno, vamos a comenzar. Si escucháis algo, que está aquí Kuki. ¿Verdad? Sí. Y está aquí a su rollo como siempre. Y perdona, estas pintas, pero hace una calor que no me recojo el pelo porque... Voy a grabar, pero si no llevaría un moño o algo porque es que hace una calor horrible. Y bueno, este Hablemos Day va sobre la crema con tono de ojo de Yaya o Ciaja. Yo voy a decir Ciaja porque es como se escribe y ya está. De vitamina E, que es esta de aquí. Me costó 2,10€, la compré en la página web Maquillalia. Y estoy súper contenta con este contorno, ¿vale? No tengo gran problema en las ojeras, pero sí que quería ir ya empezando a hidratarlas porque nunca he usado contorno. Bueno, usé una muestra de MAC, pero nunca he usado contorno, ¿vale? Y bueno, decidí cogerme este porque estaba baratito. Y bueno, ponía que era para alisar las arrugas y todo eso. Y como se supone que eso tiene que ser más hidratante, pues me lo cogí. Es para piel propensa a las arrugas, pero bueno, yo no tengo arrugas ni nada. Alisa las arrugas, hidrata, tonifica y deshincha las bolsas sin perfume. Luego, modo de empleo, aplique una cantidad pequeña de crema en la piel, del contorno, del ojo y de un suave masaje. Yo no sé si voy a usar las arrugas porque tengo 20 años, entonces no tengo ninguna arruga. Hidrata bastante. Es una textura gel muy... bastante hidratante, pero que se absorbe bastante rápido. Que eso me gusta porque cuando me quiero maquillar no quiero estar media hora esperando a que se seque. Entonces está perfecto. Tonifica, bueno. Y deshincha las bolsas, así que noto que las tengo un poco más... más lisitas. Sin perfume, pues no huele a nada. No, no huele a nada, huele a crema y punto. Bueno, trae 15 mililitros. Y la fecha de caducidad la ponía por la caja, creo. Ah, no, mira. El 5 del 2015, que lo pone aquí, en esta parte de aquí, en relieve. Me gusta mucho, pero hay que tener cuidado cuando te lo aplicas en el ojo, que no te entre porque escuece. Que a mí muchas veces me ha pasado que se me han puesto en la uña y no me he dado cuenta y me lo he dado y me ha escosido, ¿vale? Es un contorno de ojo que me ha sorprendido bastante porque al ser una marca bastante económica, pues no me pensaba que iba a ser tan buena. Pero todo lo que he estado probando de la marca Ciaja me ha gustado mucho. El contorno, luego me dieron una muestra bastante grande de la crema de día de cabra, que me está encantando. Y también me dieron una muestra del bálsamo de la manteca corporal de cacao. Que es una pasada. El olor me duraba horas, horas y horas. Y me tocaba y era como que suavidad, madre mía. Está genial. Así que el próximo pedido a Maquillalia pediré más cosas de la marca, seguro. Tengo muchas ganas de probar el gel de chicle, el de Coca-Cola y varias cosas como el agua micelar, desmaquillante y tal. Así que es una marca que la verdad es que está bastante bien y recomiendo. Y sobre todo el contorno de ojo. Hay varios, no sé si seguiré probando, si seguiré comprándome este o probaré alguno más por si me gusta más. Pero vaya que me ha encantado y que os repetiré pues, si no con este, con la misma marca para probar a ver cuán me va mejor. Pero este está súper bien. Me encanta. De verdad que la recomiendo. Está genial. Os enseño que es como... Está muy bien porque se va a aprovechar todo el producto, ¿vale? Es así en forma... Así como pasta de dientes, no sé cómo explicarlo. Y os enseño la textura. Pongo una gotita aquí. Es blanca, ¿vale? Pero da para mucho, la verdad. Es súper suavita y súper ligera. Me encanta. Y se absorbe en nada. Ya casi está... Absorbido, vaya. Exagerado. Se absorbe súper rápido. Yo, mientras voy cogiendo a lo mejor la base de maquillaje, que no sé qué, que no sé cuánto, ya lo tengo perfecto y a maquillar. Está genial. Ya está... Ya está... Con la piel. Y está súper bien. Yo la recomiendo mucho. Es una marca bastante barata y que si no os va a ir bien, pues tampoco os va a doler mucho. Pero vaya, yo lo... Para la gente que quiera mucha hidratación, se le va a quedar un poco corto. Pero para que no tengáis así problemas como yo, os va a ir genial y os va a encantar, seguro.